Una recién nacida que fue abandonada en la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, es una unidad médica familiar. Tenía 36 horas de haber nacido y fue encontrada en el baño de esta clínica. Ya se imagina usted la sorpresa de la gente. Fue canalizada posteriormente a la clínica 67. Hasta ahí, su estado de salud había sido reportado como grave. ¿Qué es lo que ha pasado de este caso? Después de ser abandonada en un sanitario de la clínica 66 del Seguro Social en Apodaca, la recién nacida que ya es llamada Esperanza por pacientes y personal médico de este instituto, se recupera favorablemente. Después de permanecer tres días en terapia intensiva, la pequeña Esperanza fue trasladada a cuidados intermedios. Trascendió que esta menor que nació a los siete meses y medio de gestación sufrió una infección por las condiciones insalubres en que fue abandonada. Mientras Esperanza se recupera, las autoridades ministeriales continúan en la búsqueda de la mano. Dentro de la averiguación que se lleva a cabo, se encuentran los videos de circuito cerrado del interior de la clínica donde fue localizada la recién nacida, además de las declaraciones de empleados y testigos del hallazgo. La mañana del lunes el alcalde Raimundo Flores acudió hasta el hospital de zona 67 en ese municipio para llevarle ropones, cobija y artículos de higiene para la bebé Esperanza, quien tendrá que pasar por lo menos seis semanas más internada. Ángel Quiner, Noticieros Televisa.